En Guerrero trabajamos todos los días para cuidar de ti y tu familia. Por ello, en estas vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal despliega un operativo especial en coordinación con autoridades civiles y militares. Cuidamos de ti elementos de la Policía y Tránsito Estatal, de todas las unidades especiales, personal de prevención social del delito y nuestros amigos caninos. Nos mantenemos en distintos puntos turísticos, carreteras, la Autopista del Sol, zonas de playas, plazas cívicas, centros comerciales, calles y avenidas para brindar seguridad y acciones de proximidad social. Las mujeres y hombres de la Policía Estatal mantenemos acciones permanentes durante esta temporada vacacional, como han sido las indicaciones de la Gobernadora, Maestra Evelyn Salgado Pineda y del Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez. En la Secretaría de Seguridad Pública Guerrero, nuestro trabajo es permanente y nuestro objetivo es cuidar de ti y de tu familia. En Guerrero la Seguridad la hacemos todas y todos. La Secretaría de Seguridad Pública Guerrero la Seguridad Pública Gracias.